Badir Derbez reacciona sobre los dimes y diretes en torno a su papá. ¿Y qué dijo? Ahora que se anda rumorando que Eugenio Derbez y su esposa Alessandra Rosaldo pasan por una crisis matrimonial que podría llevarlos a la separación, su hijo Badir fue cuestionado al respecto y esta fue su reacción. No, pero pues yo todo perfecto. No los he visto en un ratito, pero no, yo súper bien los veo perfectos. Entonces, no sé, no puedo comentar eso, pero según yo no. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.